Nunca te defraudaré Nunca dejaré de amarte Nunca cambiaré de idea Tú serás siempre mi pelea Nunca me oirás decir Que estoy cansado de ti Porque desde que te descubrí Me dije que eras lo mejor para mí Desde un principio Desde lo más profundo del pozo Comenzamos a subir A llenar la vida de gozo Nunca te defraudaré Nunca dejaré de amarte Nunca cambiaré de idea Tú serás siempre mi pelea Cada día será y siempre El día que comienza lo nuestro Yo seré siempre el mismo de ayer No habrá una mañana que me haga perder Para llegar al paraíso Hay que pasar por mil infiernos Y ahora ya ves Pasaron muchos inviernos Y seguimos los dos En el paraíso Nunca te defraudaré Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Nunca cambiaré de idea Tú serás siempre mi pelea Nunca me oirás decir Que estoy cansado Que estoy cansado de ti Que estoy cansado de ti Porque desde que te descubrí Me dije que eras lo mejor para mí Nunca te defraudaré Nunca te defraudaré Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Nunca cambiaré de idea Tú serás siempre mi pelea